La pide Román, la tiene Riquelme y pegale, y pegale, y pegale, Riquelme se metió al área y está, va Riquelme, no fue falta, toca hacia atrás Riquelme, viene Barijo, rebotó, viene gol, gol, gol de boca, gol de boca, gol de boca, lo hizo Barijo, era de Riquelme, ey, 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 le dice a los dos porque le cometió falta, era penal de Escalone, fíjense, penal de Escalone, bueno, el árbitro dio continuidad, terminó Barijo, convirtiendo, la sonrisa de Escalone que le cometía infracción, lo tomaba Román. Y ahora volviendo a la mitad de la cancha, abrazados, Román y Escalone. 1-1 el partido, mirá, mirá, acá está. Y después el que aparece y que aprovecha es Tony Barijo.